Buenos días chicos, dedicaremos el siguiente vídeo a la función de excreción y a cómo el aparato excretor realiza dicha función. Antes de nada, debemos recordar que la función de excreción es la eliminación de las sustancias tóxicas producidas por nuestras propias células, sustancias que deben ser expulsadas fuera de la célula antes de que alcancen una concentración lo suficientemente elevada como para que puedan suponer un peligro. Pues bien, la célula expulsa estas sustancias tóxicas al medio que la rodea, desde donde pasan a la sangre. Esta transporta dichas sustancias tóxicas hasta llegar a los órganos encargados de la excreción, los cuales las expulsan fuera del cuerpo. Son varios los órganos encargados de expulsar las sustancias tóxicas. En primer lugar, los riñones son los principales órganos de excreción en los que se eliminan la mayor parte de los productos, sobre todo las sustancias nitrogenadas. Por otra parte, los productos de excreción en estado gaseoso, como el CO2, se expulsan a través de los alveolos pulmonares durante el intercambio gaseoso de la respiración. En tercer lugar, algunas sustancias tóxicas son eliminadas a través de la piel, donde las glándulas sudoríparas producen el sudor. La función principal del sudor es la eliminación del exceso de calor corporal, pero también sirve para eliminar algunas sustancias tóxicas. Por último, el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. En él se fabrican la mayor parte de las sustancias que el cuerpo necesita, pero también tiene la función de detoxificación, es decir, de transformación de las sustancias tóxicas en otras menos tóxicas. Algunas de estas sustancias, como la bilirruina, son segregadas al intestino delgado junto a la bilis y son posteriormente eliminadas junto a los excrementos. Pero recuerda, no debemos confundir excreción con defecación o ejección. En el primer caso, se expulsan hacia la sangre las sustancias tóxicas producidas por nuestras propias células y eliminadas por estas, para ser expulsadas principalmente en forma de orina. Mientras que la defecación consiste en la expulsión de las sustancias no digeribles, que se encuentran en los alimentos pero que no podemos aprovechar, debido a que no tenemos enzimas digestivos específicos que nos permitan realizar su digestión y absorción hacia la sangre. Por lo tanto, estas sustancias entran en el tubo digestivo con los alimentos y salen de éste tras sufrir algunas transformaciones realizadas por la flora bacteriana en forma de excrementos. ¿Recuerdas que en el tema de la alimentación comentamos que durante el metabolismo de las proteínas y los aminoácidos se producía amoníaco? Una sustancia muy tóxica que debía ser eliminada antes de que alcanzara concentraciones que supusieran toxicidad. Pues bien, diferentes animales tenemos formas diferentes de eliminar este amoníaco. Por ejemplo, los peces son animales amoniotélicos, ya que excretan directamente el amoníaco. Este debe estar acompañado de grandes cantidades de agua, ya que el amoníaco debe estar muy diluido en agua para no resultar tóxico. Pero esto no es un problema para los peces que viven rodeados de agua. Por otra parte, las aves son animales uricotélicos, porque transforman el amoníaco en ácido úrico para ser eliminado. Este ácido úrico se puede excretar de forma casi sólida, con muy poquita agua, pero es un producto muy corrosivo. Por último, los mamíferos somos animales ureotélicos, ya que el amoníaco producido por nuestras células llega hasta el hígado, nuestro laboratorio de detoxificación, donde es transformado en urea. La toxicidad de la urea es menor que la del amoníaco, pero también debe eliminarse con abundante agua, en forma líquida, dando lugar a la orina, a través de la cual perdemos diariamente alrededor de un litro y medio de agua. Vamos ahora a centrarnos en el aparato excretor y en los órganos que lo forman. En primer lugar, tenemos a los riñones, que son los órganos encargados de filtrar la sangre de productos tóxicos y de producir la orina. Los riñones son dos órganos con forma de habichuela, de unos 10 a 11 centímetros de longitud y unos 150 gramos de peso, que se localizan en la zona de la espalda, bajo las costillas, a ambos lados de las vértebras lumbares L1 y L2. El riñón derecho está algo más bajo debido a la presencia del hígado. Son de color pardo y se encuentran rodeados de grasa, que les aportan protección. Sobre los riñones podemos observar las glándulas suprarrenales, que no forman parte del aparato excretor sino del endocrino, ya que su función es producir hormonas, como la adrenalina o los corticoides. En la zona medial del riñón, denominada pelvis renal, encontramos la vía de entrada de la arteria renal, que introduce la sangre que se va a limpiar, y de salida de la vena renal, por la que se transporta la sangre ya limpia. Junto a ellas, encontramos un tubo, el uréter, por el que sale gota a gota la orina, que de forma continua se forma en los riñones. Los uréteres están abiertos con forma de embudo en la pelvis renal, para recoger la orina formada. A continuación, forman unos tubos musculosos de unos 25 centímetros, por lo que esta orina recién formada baja hasta la vejiga urinaria. La vejiga es un único órgano hueco de paredes musculosas y distensibles, en la que se acumula la orina que llega desde los uréteres. Se encuentra localizada detrás del pubis. Su capacidad ronda los 250 mililitros, aunque es algo menor en las mujeres, debido a que tras la vejiga se localiza el útero, el cual limita su capacidad, sobre todo durante el embarazo. Cuando las paredes de la vejiga se estiran, debido a la presión interna de la orina, sentimos ganas de orinar. Sentimos la necesidad de vaciarla, para lo cual se comprimen sus paredes musculosas, de forma que la orina sale a través de la uretra. La uretra es un único tubo de unos 3 centímetros y medio de longitud en mujeres, mientras que puede llegar hasta los 20 centímetros en los hombres, ya que discurre por el interior del pene. En la base de la vejiga, alrededor del inicio de la uretra, un esfínter, es decir, un músculo de contracción voluntaria en forma de anillo, cierra la salida de la vejiga. Cuando se abre el esfínter, la orina es expulsada hacia el exterior a través del orificio de salida de la uretra, el meato urinario. Una vez que hemos conocido los órganos que forman parte del aparato excretor, vamos a conocer cómo es la anatomía interna de los riñones. En primer lugar, debemos destacar que los riñones se dividen desde fuera hacia adentro en tres partes, la corteza, la médula y la pelvis renal. La corteza es la parte más externa, presenta una textura granular. En la parte intermedia, tenemos una médula de aspecto fibrilar, dividida en estructuras individuales denominadas pirámides, como si fueran los gajos de una naranja, y separadas por unas columnas por las que entran las arterias y salen las venas renales. Por último, en la zona del ilio, los cálices renales forman unos embudos que recogen la orina formada en cada pirámide renal. Estos cálices confluyen y generan el ureter. Los riñones están formados aproximadamente por un millón de nefronas, las unidades estructurales en las que se filtra la sangre y se forma la orina. Las nefronas se distribuyen entre la corteza y la médula renal. Presentan una estructura globular en la zona de la corteza, formada por un glomérulo, un ovillo de capilares que tienen un endotelio poroso, alrededor del cual se encuentra una estructura con forma de copa, la cápsula de Bowman, formada por unas células con unas prolongaciones, los podocitos, que envuelven a los capilares del glomérulo y recogen todo el líquido filtrado. A continuación, la cápsula de Bowman desemboca en un tubo con numerosas curvas, el túbulo contorneado proximal, que se introduce en la médula, originando otro tubo en forma de letra U, el asa de Henle, la cual vuelve a la corteza para dar lugar al túbulo contorneado distal. Por último, varias nefronas vierten la orina formada en su interior al tubo colector, que desemboca en los cálices renales y estos en los uréteres. A continuación, vamos a ver cómo se produce la orina mediante los siguientes procesos. En primer lugar, la sangre entra en el riñón por la arteria renal, que se ramifica rápidamente hasta llegar a los glomérulos, de forma que la sangre que pasa por estos circula a una gran presión. En el glomérulo, los componentes sanguíneos se filtran, de forma que salen el plasma sanguíneo y todas las moléculas de pequeño tamaño, como las sales minerales y algunos nutrientes, como la glucosa, además de los productos de excreción, como la urea y las toxinas, que salen al exterior del glomérulo y son recogidas por los podocitos de la cápsula de Bowman, mientras que las macromoléculas, como las proteínas y las células, tienen un tamaño mayor al de los poros y se quedan en el interior del capilar. De esta forma, cada día se filtrarán alrededor de unos 180 litros de sangre. En segundo lugar, no se puede eliminar tanta agua ni sustancias útiles, como las vitaminas, sales minerales o nutrientes. Por ello, en el tubo contorneado se reabsorben las sales y nutrientes mediante un transporte activo y selectivo, que los devuelve hacia la sangre. Además, algunas sustancias tóxicas pueden ser de mayor tamaño y no se habrán filtrado. Por ello, en el túbulo contorneado se seleccionan estas moléculas y se secretan, es decir, se transportan hacia el interior de la nefrona, para que, así, puedan eliminarse a través de la orina. Por último, el líquido que queda fluye por el tubo colector y será excretado, pero antes se debe establecer un transporte de sales minerales y agua que se reabsorben desde el tubo colector hacia la sangre, haciendo que de los 180 litros de sangre filtradas diariamente, solo quede un litro y medio de orina, la cual saldrá hacia los uréteres. Esta reabsorción está regulada por hormonas como la aldosterona y la hormona antidiurética, ADH. Algunas sustancias, como el alcohol o la cafeína, bloquean los receptores de ADH, con lo que no se reabsorbe el agua y se elimina una gran cantidad de orina muy diluida, la cual tendrá un color casi transparente. Y para que todo este proceso se realice adecuadamente, la urea debe eliminarse en presencia de abundante agua, ya que la urea cristalizará si se encuentra muy concentrada. Por ello, se recomienda beber abundante agua, un mínimo de un litro y medio al día, que podría ser más en situaciones de intenso calor o de actividad física intensa que supongan un incremento de la sudoración. Si no se consigue suficiente agua, la urea y otras sustancias pueden formar cristales que crecen en el interior de la pelvis renal. La acumulación de cristales generará cálculos o piedras renales, las cuales presentarán abundantes y afilados vértices, por lo que se clavarán en el interior del riñón o en los uréteres durante su expulsión. Los uréteres son tubos musculosos que se contraerán espasmódicamente, ocasionando que los cristales se claven aún más y originando un intensísimo dolor, conocido como cólico nefrítico. Así que ya sabes, si quieres evitar la producción de cálculos renales, bebe abundante agua. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre la excreción y el aparato excretor. A continuación os proponemos que rellenéis una ficha sobre la anatomía y el funcionamiento de los riñones y del aparato excretor. ¡Hasta pronto!